La verdad es que yo no demandé, me demandaron primero a mí, entonces se hace siempre la contrademanda. Y cuando vos te vas del Gran Combo de Puerto Rico, ¿cómo afrontás ese nuevo reto de yo soy Charly Aponte y esta es mi orquesta? No, yo simplemente, no me vas a creer esto, cuando yo me fui yo no tenía nada preparado. El primer concierto mío, fíjate, fue con la señora Celia Cruz al lado mío en una entrevista. En una entrevista, me dice, Carlito, en vez de Charly me dice, Carlito, dite algo, y yo estaba... Bueno, Charly, hablando de esas cosas justas que piden los artistas, recientemente ganaste una demanda que le habías puesto al Gran Combo de Puerto Rico para recibir regalías de algunas de las canciones que cantabas con ellos. ¿Qué pasó? Explicamos un poquito de qué se trataba la demanda y además cuál es la sensación ahora que salió a favor tuya. Bueno, la verdad es que yo no demandé, me demandaron primero a mí, entonces se hace siempre la contrademanda para uno explicar, porque tienes que tener algo legal. Pues tú lo haces, consigues un abogado para que abres con el otro abogado, porque realmente Rafael y yo ahí no hablamos nada. Rafael es como mi padre todavía, sigue siendo mi papá y igual que los compañeros del grupo son parte de mi familia. O sea, eso no se afectó en nada. Lo que sí que cuando hay cosas legales es mejor dejar que ellos peleen allá, porque ellos van con otras cosas que nosotros realmente no podemos hacer. Porque yo no puedo ser negativo con Rafael y Tierra. Charly, y cuando vos te vas del Gran Combo de Puerto Rico, ¿cómo afrontas ese nuevo reto de yo soy Charly Aponte y esta es mi orquesta? No, yo simplemente, no me vas a creer esto, cuando yo me fui yo no tenía nada preparado, cero. Pero la decisión ya venía desde hace rato, usted ya venía pronto diciendo... Bueno, venía a unos años, era algo laboral. Sí. Se iban a cambiar las vacaciones, te las podían quitar con 30 días de anticipación y solamente eran 20 días. Al año, al año. Al año. Yo me he casado tres veces en enero. Ok. Me casé tres, mira ella me miró así. Claro, en enero porque... Porque enero eran las vacaciones. Claro. Yo llamo, vacaciones verdaderamente son un tiempo donde tú no tienes que... Tú sales de aquí, por ejemplo, coges en vacaciones y te vas 15, 20 días, no tienes... Al año, yo cogía 20 días, 25 días. Que eran en el mes de enero porque claro, en diciembre eran las festividades. Rafael creó eso y tenía un apartamento en Palma del Mar en Humacao y decía, yo tocaré en enero, no, no, no. Yo lo que voy a hacer, me voy para Palma del Mar, el que quiera irse a cantar o que se vaya por su pecho. Ya, ya solo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge eso, pues en el 2012 yo me tuve que ir y mi hijo menor me confrontó y me dice, papi, tú no estás con nosotros nunca en tu época libre y tienes que irte ahora para hacer eso. Y yo se le prometí a él que yo cuando regresara de ese viaje y si me proponían otra vez y lo propusieron en el 2014 para el 2015 y la historia es corta. Y yo decidí así legalmente todo, con mi papel de documento, entregué y dije, mira, yo me voy tal día. Y la verdad que no fue muy agradable seguramente para los muchachos. Sí, claro. Pero yo también otra cosa, yo había cumplido con 41 años, 6 meses y 3 semanas y 2 días. Ya no era Jeku, Jeku y Pegué, sino Jeku y se fue. Mira, y sabe que yo no tenía nada preparado. Yo le dije al compositor de arroz con habichuelas. A la de Dios. Juanchi Hernández, le dije a Juanchi, cuando yo regrese, hacemos un temita y lo echamos para adelante. Sí. Porque yo siempre pensé que había que hacer música nueva. Sí. Y ya he hecho tres producciones, que por cierto, en el concierto se van a sorprender porque tengo un temita que está sonando. Epa. Que se llama Comanillo al dedo. Sí. Y en la nueva producción. Un antico maestro. La historia continúa, se llama. La historia continúa. La historia continúa. Y hay 10 temas ahí en esa producción y en el concierto van a escuchar un tema de los nuevos. Y podemos tener un antico acá en el club de lo que se va a encontrar. La persona que en eso me está diciendo, venga, ya es mañana. Sí, ya es mañana. Vive la salsa. Más de 30 artistas, entre ellos, la leyenda viviente Charla Ponte. Podemos escuchar un pedacito de pronto, un adelanto de lo que vamos a encontrar mañana. ¿Y pasó mañana? Que no valía, para hacer fue el miedo. Y llegó el momento, es tu amor a mi medida. Como anillo al dedo. El primer concierto mío, fíjate, fue con la señora Celia Cruz al lado mío en una entrevista. En una entrevista. Yo miré así al lado y miré. Yo estaba como una cucaracha en un baile de gallina. O sea, yo estaba entre... Que por cierto, mira cómo fue mi entrada. Me dice Rafael, dile a Serafín Cortés. Yo cantaba con Serafín. Dile que en dos semanas, que se daban 15 días. O sea, en 15 días, como normalmente se hace, tú vas a viajar con nosotros. Me gusta a Miami, a Miami, a Miami. Y yo le dije, ah, chévere. Y me llama al otro día, me dice, diría que más que una semana nada más, porque nos vamos ya. Y arrancamos y caímos a Miami. Mi primera entrevista con Celia Cruz. Qué locura. ¿Nervios, a ver, nervios, claro? No, yo me dice, Carlito, en vez de Charlie me dice, Carlito, dite algo. Y yo estaba... Temblando. No, y la cosa es que ella, cuando me vio, cuando sabía que yo tenía 22 años, ella dice que cuando entró a la matancera tenía como 20, 21 años. Sí, sí, sí. Y empezó a contar la historia y ahí como que hizo un clic conmigo. Y cuando estábamos en esa gira, como yo era un muchachito, era un poquito... Cuando salimos a... Llegamos a las 3 de la mañana del baile y nos fuimos para la calle. Al otro día me dice, mira, cuando tú tengas un tiempo para descansar, descansa. O para comer, no coma, descansa. Ten en el cuarto manzana, pero no te vayas para la calle. Me estaba regañando. Claro, ¿le está dando un consejo, maestro? Bueno, varios consejos me dio también sobre no hablar mucho. Ustedes hay que usar la voz para trabajar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si vas a una discoteca y hay una bocina puesta, están hablando en una mesa, pues no hables. Hablarle al oído a la persona porque estás trabajando ahí también. Ok. Maestro, ¿cómo es que estuviste en el Hermie? Sí, tuve dos años. O sea, ya no era Charlie Aponte, no Charlie Aponte. No, Charlie fue de Junior. Sí. O sea, Junior, Carlos Junior. ¿Eh? Es Charlie, en inglés. O sea, es como si fuera un diminutivo, ¿no? Ok. ¿Y cómo te voy allá? Pues yo era el más pequeño de casa. El bebé. Ajá. El bebé, el más chiquito era yo. Entonces, como era el más chiquito, pues me pusieron Charlie. Ok. ¿Y cómo te fue prestando servicio? Muy bien.